Bueno, es niño, lo prometido es deuda, aquí andamos, aquí andamos en el mercado, esto es los callejones, ustedes pueden ver como es un movimiento por acá, todo esto, porque no va a querer, usted como les decía, aquí puede conseguir venir a buscar la suspensora. ¿Cuánto cuesta el costo? 70. Ay, disculpen yo por el reflector del teléfono, no veo lo que ando grabando. Pero ven, usted aquí puede buscar lo que usted quiera, lo que usted necesite, busque aquí. Recuro algo sexy, algo brilloso para sobresaltar. Una bicha, una bicha, la bicha, la bicha, la bicha, la bicha, lo que quiere es decir, ay, 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 mi amor con 30, soy violenta, soy violenta. Azarante está mirando, me di cuenta, ya me di cuenta. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues que les digo, no es como andar en los países de uno que hace como en los mercados de ella, esto es así, igual, yo lo siento así, venir aquí a los callejones yo me siento como que estoy en El Salvador. Y esto es lo que yo quiero demostrarles a ustedes, también en Los Ángeles tenemos un pedacito de El Salvador. Y El Salvador es para ti siempre, hasta el nombre lo dice, El Salvador es para ti, o sea que muchachos, El Salvador es para ti es todo esto, paseo también, mercados, ropa, juguete, música, baile, payasada, lo que usted le quiera poner. Y ya van a ver pronto unas rutas para ti también, miren niños. Aquí tenemos que venir a la de la peluca, que vayan a buscar su peluca, porque aquí hay escoger, pero como ve, Francisco aquí es dueña, ¿cómo se llama? Petunia. ¡No está! ¿Qué va a la plaza de ahí? ¡Gracias! 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 ¿Dónde te va a quedar el teléfono? ¡Gracias! ¡Gracias! Me quedé mudo por andar viendo las cosas, amigos. Pero sí, ven. ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Vale, caballero? ¿Cómo está? Andamos. Todos los que ustedes pueden hacer. Podrían. Los dos, dos, y todos los dos. Y nuestra calle, otra parte. ¿Ya no están por aquí? ¿Ya no están por aquí? ¿Ya no están por aquí? Sí, está por aquí. Aquí está. ¡Ahí está! ¡Vive! ¡Pues ya déjame a tener un nuevo! ¡Ven! 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 ¡De aquella tienda me corrieron! ¡Ven! ¡Aquí mucho más! ¡Ven! ¡Aquí mucho más! ¡Aquí mucho más! ¡No están hasta la vida! ¡Ven! ¡Ven! y 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 al menos aquí puede en este vídeo si no le no está interesado en 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 comprar algo pues se puede entretener en ver toda la gente fea que anda por acá y 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 a mi me encanta a mi no me gusta el oro a mi me gusta más lo artesanal pero para todos hay gusto de la buena muchachos yo creo que ya les grabé bastante de mercado creo que no lo quiero aburrir mucho pero ustedes pueden comentar dejarme allí en los comentarios del salvadores para ti o de una ruta para ti en una ruta para ti solo yo estoy ahorita ni porque todavía no quiero pero ya les estoy empezando a subir videos entonces por favor suscríbase el salvadores para ti y apoyen estos niños y a mi también verdad porque con esto yo me despido y y y vamos a ver dígame si les aburre es ese tipo de contenido así porque hay otra forma donde yo puedo ir también que les gustaría ver de aquí de los ángeles y con gusto yo trato de grabar a a a a